Queda uno de 500, la cebolla come, queda uno de 500. Entonces lo venden y se hacen otro a 500 metros. Que haya más empleo, que el gobierno le ayude a las familias pobres. Y depende de eso se va a ir erradicando todos los precarios. Eso nunca se puede acabar porque hay mucha vagancia. Mucho vacío. A la gente le gustan las cosas fáciles. De esta forma yo creo de cambiar. Como el gran esquema de las cosas es por medio de la educación. Y la otra es un buen control, un adecuado control de las personas que en realidad necesitan. Porque muchos de los que están en esos precarios es pura vagabondería. Bueno, con toda la situación en general de pobreza, solo hay una pequeña solución. Es muy pequeñita, muy fácil. Una justa distribución de la riqueza. Así se llama. Nada más. Que esa policía a la que le corresponda, que esté atenta a ver cuando alguna persona llega a un lugar a averiguar de dónde vino. Si es porque pueden volver a su lugar o si no hacer un estudio de esas personas y ver en qué se les puede ayudar. Pero que cada persona también ponga de su parte. Que no esperemos que nos den todo regalado, que todo viene al cielo. ¿Qué es la exclusión social? Bueno, esto se da a causa de las desigualdades que existen en un país. En las sociedades. Sí, en las sociedades en general, donde los que sufren de desigualdad o de exclusión son nosotros. Simplemente en cualquier lugar que vos vivas, vas a sufrir lo mismo. Situaciones que día con día personas no tienen que comer, donde dormir, no tienen acceso a la educación. Cuando a alguna persona se les niegan los derechos humanos solo por su condición, ya sea de, básicamente de pobreza, o por alguna otra razón como género, razones políticas. También la discriminación que tenemos por parte de las personas de afuera, porque si realmente alguien inventa Guararí o las cuencas, es lo peor. Una nueva ola de violencia se ha desatado en esta ciudadela de La Uruca. El caso más reciente, el del domingo. Antes del mediodía, dos pandillas se enfrentaron a balazos y este menor lamentablemente resultó herido. Bueno, sí, este, con los taxistas, cuando uno agarra un taxi y le pregunta que para dónde viene, entonces uno le dice que para Guararí, y no, dice no, no la puedo llevar. Porque realmente uno por ir a buscar un empleado y dice que es de Guararí, ya la piensa, no le dan trabajo. Nada más le dicen, no hay, o vamos a ver si hay un campo ahí. Fuimos a un foro y se perdió una cartera, inmediatamente nos volvieron a ver a mi compañera y a mí. Y poco le faltó para registrarnos, porque vivíamos en la cárcel. Que ellos no quieren saber tampoco nada de nosotros, y nos miran así y dicen, esa gente, los chumas, los ladrones. Si hay maleantes en Paquera, hay maleantes en la cárcel. Si hay maleantes en los Yose, hay maleantes en la cárcel. Y en todos lados, así que a mí que no me digan nada. 22 policías son los encargados de brindarle la seguridad. En otras palabras, cada uno vela por casi mil personas. Aún así, hay quienes consideran que la solución no son más policías, sino un cambio cultural. Pero yo soy imaginada a mi propio país. Sí, olvidamos que nadie nos da importancia, mucho menos el gobierno, ni el gobierno ni nadie. Entonces vinieron y compraron armas plásticas de balines, y vinieron y compraron un montón. Y se las llevaron allá, a la cueva del sapo que le llaman, y ahora las repartían a los chiquitos. ¿Y qué fue el reportaje que sacaron? Que cómo no iba a haber delincuencia en la cárcel, si aquí los niños desde chiquititos andaban con armas. A ver que es de generado más grande. Que uno aquí llega y convive con todo el mundo, y uno no tiene, como que uno se sale del sistema social excluyente. Es que esta gente solo quiere todo regalado. No, por ejemplo, en mi lugar, yo no quiero nada regalado, sino que nos faciliten algo. Esto va con un mundo de la mano. Porque yo digo que la unidad hace la fuerza. Si todos nos uniéramos en una misma cosa, imagínense. Sí, los medios de comunicación. Pero, como les digo, medios de comunicación que verdaderamente vengan a hacer lo que tienen que hacer. Amarillando. Lógicamente, el Estado, la mayor parte que tiene que dar el paso hacia adelante, decir, bueno, vamos a dar una preparación a estas familias, pero también nosotros como personas tenemos que decir, bueno, nosotros podemos lograr muchas cosas. Cuando venimos a las comunidades, caminamos con ellas, sudamos al lado de ellas, pero es parte de la experiencia que un joven tiene que tener para poder transformar el futuro de este país. La comunidad de la Cárpia es rica en trabajo, en esfuerzo, en una comunidad bonilla. Es una comunidad que se esmera, que no está atenida al gobierno. Lo que exigimos, lo exigimos porque es nuestro derecho. Pero lo más importante es que yo me enorgullo de decir que soy de la Cárpia. Todo tiene conexión, la modestia y la ambición, lo divino con lo humano. Nada escapa, nada es vano, lo eterno y lo cotidiano, el castigo y el perdón.